Y la Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, CEAR, le ha hecho una recomendación a los docentes y estudiantes que mañana inicia un paro armado por parte de la guerrilla del ELN. La recomendación es que los docentes y estudiantes durante estas 72 horas anunciados por paro armado deben de trabajar desde casa. La Asociación de Educadores del Arauca, CEAR, hizo unas recomendaciones a los docentes, estudiantes y padres de familias del área rural por un supuesto paro armado que adelantaría a la guerrilla del ELN en esta región del país para que se trabaje desde casa por seguridad. Nosotros, como la entidad que aglutina a los maestros oficiales del departamento de Arauca y ante la difícil situación que se ha venido presentando en el departamento, y esto se agrava aún más con la cuestión del decretarse un paro armado por uno de los integrantes de la subversión en el departamento por 72 horas, miércoles, jueves y viernes, orientamos, le sugerimos a los directivos docentes y docentes del sector rural del departamento de Arauca que estos tres días hagamos trabajo en casa con los estudiantes, trabajo en casa es que nos valgamos de las guías, de la virtualidad, de los diferentes medios de comunicación que tengamos para que no tengamos que desplazarnos durante estos tres días. Para el presidente de Acedar, Francisco Roja, primero la vida de los docentes y estudiantes en el sector rural por las alteraciones de orden público que se puedan presentar durante este paro armado. Para nosotros, primero es la vida, así lo hemos exteriorizado en nuestros múltiples comunicados y orientaciones. Para nosotros, a la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Por eso no estamos aquí cancelando las clases en el departamento, no. En el sector rural, que es donde más dificultades se presenta por el traslado de los docentes, inclusive de los padres de familia y de los estudiantes, le estamos diciendo trabajo en casa. Si en el sector urbano se presenta alguna irregularidad en alguna de las cabeceras municipales, en algunos de los centros poblados, por favor, señores directivos docentes y docentes, comuníquenle a la Secretaría de Educación y ustedes tomen las decisiones que mejor les parezcan para evitar una eventualidad que tengamos que lamentar. Volvemos y le repetimos, son unas sugerencias muy respetuosas que le hacemos a nuestros compañeros por aquello de salvaguardar la vida de nuestros docentes. El sindicato de los docentes del departamento de Arauca lo único que busca con el trabajo desde casa durante estos tres días es de proteger la vida de los docentes y estudiantes. Prevención, es decir, no queremos que ocurra nada a la comunidad educativa, a ninguno de los padres de familia, los estudiantes, mucho menos a los maestros, pero es una medida preventiva y ojalá que lo entiendan así los diferentes medios de comunicación y el pueblo lo entienda que nosotros estamos salvaguardando la vida. Durante el supuesto paro armado por 72 horas, por parte del ELN, continuarán trabajando los docentes desde casa con sus estudiantes en el área rural. Las clases van a continuar desde casa, valiéndonos de los implementos que tengamos en nuestras manos, ya lo expliqué anteriormente. Así, la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Arauca, CEDAR, confirman que es una medida preventiva por la seguridad de cada uno de sus integrantes. Gracias. 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 Gracias.